¿Qué es el permiso de la audiencia y de la prensa? ¿Qué es el permiso de la audiencia y de la prensa? No se tienen registradas pérdidas humanas, se registraron cuantiosos daños materiales que a la vez arrojaron miles de damnificados en las zonas devastadas por este fenómeno natural llamado Bárbara. Quiero a la vez resaltar y reconocer la inmediata intervención del gobernador del Estado Manuel Velasco Cuello, quien instruyó y activó todas las instancias de gobierno en forma simultánea y reconocer al sistema estatal de protección civil por su desempeño. Reconocer además que con la intervención de nuestro gobernador se logró la declaratoria de desastre por parte de la Secretaría de Gobernación, mismas que a través del Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, se realiza ya la cuantificación de los daños. Quiero también destacar y aplaudir desde aquí la actitud objetiva y responsable de los representantes de los diversos medios de comunicación que difundieron veraz y oportunamente sobre este fenómeno, que se sumaron al esfuerzo de las autoridades, por lo que no deben pasar desapercibidos como héroes anónimos, sino como un apoyo fehaciente, tangible y con cuya labor comunicativa también evitaron cualquier desgracia humana que hoy pudiéramos lamentar. La naturaleza pareciera ser que cada vez nos reclama su espacio, nos reprocha con su actitud la intromisión humana. En su contexto, muchas veces por necesidad, otras por simple experimento y muchas otras por uso irracional y desmedido. La naturaleza reclama y paradójicamente arrasa y prueba de ello son las más de 10 mil hectáreas de bosques devastados por Bárbara. Solo en la reserva de la sepultura, lo que resulta verdaderamente lamentable, pues es uno de los más importantes bastiones que genera mi vida. Hago un exhorto a la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Emilio Salazar Farías, para revisar que el 5% de los recursos del Fondo de Administración Municipal, FAM, que los municipios reciben y que tienen la obligación de invertir en acciones de protección civil, lo estén realizando para que la protección civil sea la vanguardia de los chiapanecos. Bárbara solamente es el comienzo de algunos otros fenómenos naturales que se presentan a la par con la temporada de lluvias. Ante ello, quiero hacer un llamado a la conciencia de los chiapanecos, de las autoridades, tanto federales como estatales, a los miembros de los ayuntamientos, a la sociedad civil, pero aún más a quienes se encuentran en zonas de mayor riesgo, a estar preparados, a no ser negligentes, a no hacer caso omiso a los llamados de alerta del sistema de protección civil, pues solamente así podemos evitar la pérdida de vidas a causa de estos fenómenos naturales. Hago pues un llamado a la conciencia para no privilegiar las cosas materiales antes que la vida. Muchas gracias, señor presidente.